Especializado en turismo de ciudad, el Hotel Cadillac sobresale entre sus similares en la cabecera provincial por la excelencia de sus servicios. No solo el buen trato y la profesionalidad los distinguen, el cumplimiento de las tareas sindicales también constituye un aval para que su colectivo recibiera por segundo año consecutivo la condición de vanguardia nacional. En estos momentos estamos propuestos para líder de la calidad, tercer año consecutivo y vamos por la medalla Jesús Menéndez que está en proyecto con el esfuerzo de mi colectivo de trabajadores, 14 trabajadores que tratan de enaltecer en todo momento el eslogan que nos caracteriza por calidad, confianza y confort. Avalado por varios premios y distinciones, el Cadillac ya secó a la embarcación anclada en el mismo casco histórico para ofrecer a nacionales y foráneos una muestra de la hospitalidad que caracteriza a los tuneros. Joe Hernández González, LTV Noticias.